El Islam es una constante en medios de comunicación y discursos políticos en Francia. La última polémica comenzó cuando Jean-François Copé, líder de la derecha francesa, relató en uno de sus mítines la historia de un niño al que en el colegio los gamberros le robaban su bollo de chocolate para imponer el ramadán. En un estudio publicado recientemente por el diario Le Figaro, el 43% de los secuestrados consideran que la presencia de los musulmanes en Francia es una amenaza para la identidad nacional. Un 43% está en contra de la construcción de mezquitas y hasta un 63% se opone a la utilización del hijab en la calle. Como reacción a estas declaraciones, el colectivo contra la islamofobia en Francia ha comenzado una campaña bajo el lema Nosotros también somos la nación, con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos musulmanes y derribar los clichés sobre el Islam. Los franceses piensan que somos todos terroristas y no estamos dispuestos a aceptar eso como musulmanes. No aceptan que se instalen mezquitas. Francia habla de fraternidad y libertad, pero yo no veo nada de eso. Creen que todos los musulmanes son extremistas. Es una lástima. Es la ignorancia que mete a todo el mundo en el mismo saco. Toda cultura debe ser respetada, sea cual sea. El extremismo es una minúscula parte del Islam que cree representar a los musulmanes, pero no es verdad. Además, dan una mala imagen con los atentados y actos extremistas. La campaña pretende abrir el diálogo e invitar a conocer al otro, así como respetar las diferencias. Hay un mito alrededor del Islam en Francia, en el que se dice que los musulmanes llegan a Europa con el objeto de islamizar todo el continente. Una teoría falsa, pero en la que se basan para crear discursos racistas. Denuncian que los musulmanes no son capaces ni quieren integrarse en el país. La empresa que gestiona la publicidad en el transporte público de la región de París ha decidido rechazar esta campaña de carteles que en un principio iban a aparecer en las instalaciones del metro. Asegura que es una campaña política y confesional que está en contradicción con la neutralidad y la leicidad del servicio público. Natalia Román, Hispan TV, París. Natalia Román, Hispan TV, París.